¿Cómo dice Tiago? Yo me conocí, hay más dulce que tú Nunca nadie hizo que me siga tan feliz Yo sé que logré, me tocó ayer Para amarnos, amarnos hasta más Tu poder, tu tristeza, me compara Alguna, mi otro, tú, donde quiera que yo estoy Me persigue definir, te pienso, te extraño Ya no creo que te fuiste de mi lado Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi vocación de recuerdo, del recuerdo De tus besos, tus gales, ya tú lo pides Que mi mundo atrás, el mundo que no me parece Estoy en el viento, estoy enloqueciendo Al mundo que me estoy cubriendo Nada es que no, nada es mi vida Nada es mi destino, si no estás conmigo Escúchale, te va a ser todo Porque te quiero, te quiero, mi vida Yo te quiero, te amo, te amo, con todo mi amor Yo te quiero, te quiero, mi vida Yo te quiero, te amo, te amo, con todo mi amor Gracias